Esta semana, David Camargo, Luis Manuel Quintino y Mauricio Rodríguez dan el movimiento capturado en video a nuevos territorios. En Arteshock, primer programa interactivo sobre los procesos de creación de las artes visuales. Conoce sus proyectos de animación, descubre más de esta práctica en nuestra página y vota por el artista que te convenza. No te pierdas Arteshock en su capítulo Animación. Este miércoles 21 horas, retransmisión sábado 18 horas.